Como les decía, el día de hoy pues vamos a estar hablando acerca de la normalización de tablas relacionales. Ese es el tema del día de hoy. En su momento pues hay necesidad de venir y realizar un proceso de organización de los diferentes datos en una base de datos. En este caso, en algún punto pues uno se va topando con diferentes situaciones ya en el campo laboral, ya en el mundo real, digamos así, en el mundo ya cuando estemos colocando, poniendo en práctica todo esto que vamos aprendiendo. La idea está que en su momento pues nos surgen diferentes situaciones e inquietudes donde, por ejemplo, los clientes nos plantean generalidades del funcionamiento de sus sistemas o en este caso, en la forma de trabajo que tienen, si aún no han implementado sistemas. Y pues llega un punto en el que nosotros pues tenemos el conjunto de datos o nos topamos con que los clientes pues tienen toda su información en una gran tabla y nos pues nos toca venir y pasarlo a una base de datos. Y ahí empieza ese proceso de organización de los datos para una base de datos. Entonces, previo a esto pues resulta que debemos venir y realizar un proceso. Ese proceso se le llama normalización, como ustedes lo pueden ver ahí en pantalla. ¿Qué es lo que hacemos ahí en pocas palabras? Pues venimos nosotros, realizamos la descomposición de esa gran tabla en diferentes tablas, ¿verdad? O en este caso, como dice ahí, una descomposición de los esquemas de relación hasta que todas las relaciones alcancen la forma normal de ese A. En pocas palabras, pues yo empiezo a venir, toda esa información pues la voy agrupando, la voy separando y empiezo a formar lo que en su momento pues va a ser todas mis tablas y las relaciones entre estas como tal. Pero para esto pues hacemos uso nosotros del proceso de normalización y este proceso de normalización pues tiene diferentes fases, ¿verdad? Y es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Para poder realizar la normalización como tal, necesitamos nosotros basarnos en reglas específicas, ¿sí? En este caso pues ya sabemos que una tabla pues tiene un nombre, tiene un conjunto de atributos específicos, ¿verdad? Y cuando nosotros venimos y empezamos a generar el proceso de normalización, pues al tener nuestras tablas vamos a tener que relacionarlas. Y ahí pues se genera lo que se le llama esquema relacional, ¿verdad? Entonces la idea como tal es venir y ir mejorando todo ese sistema, el sistema inicial que nos estaban presentando a través de ese esquema relacional. Aunque, ojo con esto, pues en su momento podemos nosotros venir, resolver el problema o la inquietud del cliente, perdón, con ese esquema relacional. Sin embargo, debemos considerar que puede ser como que una primera alternativa. Conforme uno va agarrando práctica, ese esquema relacional puede ser mejorado, ¿verdad? Se va optimizando de acuerdo al proceso de normalización como tal. Entonces aquí hay algo importante, si se dice que una tabla está en una determinada forma normal, si satisface un cierto número de restricciones impuestas por la correspondiente regla de normalización. Entonces ahí venimos nosotros y aplicamos, en este caso, pues las reglas de normalización como tal al esquema inicial o al esquema que nosotros ya tenemos en algún punto, pues distribuir. Entonces vamos a tener nosotros en un conjunto, en este caso, una serie de tablas, ¿verdad? Y vamos a tener, cada una de esas tablas como tal, pues va a tener un conjunto de atributos y esas tablas, pues van a tener al final dependencias, ¿verdad? A esto se le va a llamar dependencias funcionales. La idea de venir y realizar el proceso de normalización es para venir y resolver ciertas situaciones con las bases de datos. Una de ellas, y una de las principales, es evitar la redundancia de los datos, es decir, que se repita esa información. Y esto haga que en su momento, pues, me genere problemas. Tenemos que tratar la manera de evitar esa redundancia, porque al final, pues, vamos llenando de más la base de datos, o lo vamos a llenar mucho más rápido, y pues tenemos muchos datos repetidos que a la larga, cuando se hacen consultas, pues, va a venir y nos va a devolver mucha información que nosotros en su momento no requerimos por la duplicidad de esos datos como tal. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta esto, si una tabla no satisface una determinada regla de normalización, se procede a descomponerla en otras dos nuevas que sí la satisfagan. Va a haber un punto en el que hay una tablita, esa tablita, pues, va a tener atributos que son dependientes de una clave principal, pero hay otros que no son directamente dependientes de la clave principal, sino que hay otro código interno ahí, al que van a ser dependientes. Entonces, va a haber necesidad de venir y dividir esa tabla de una a dos. O puede ser que de una tabla salgan tres, y así sucesivamente. Entonces, esta descomposición, pues, debe conservar dos propiedades fundamentales, nos indican acá. Uno, no perder la información. Eso es importante. Es cierto, yo tengo una tabla grandota, puedo dividirla, pero debo considerar el hecho que esa información que tengo en esa gran tabla no se debe perder, debo mantenerla. Y no perder las dependencias funcionales, es lo que les decía. Hay ciertos campos que, en su momento, son dependientes de la clave primaria, y eso no debe perderse. Entonces, esa reestructuración que estamos haciendo a través del proceso de normalización, pues, debe considerar estas dos cosas importantes. No perder información y, en la medida de lo posible, tratar de no perder las dependencias que son funcionales. El proceso de normalización como tal, pues, viene y aplica esas reglas, ¿verdad? Es nuestro modelo en su momento, entidad, relación, o el modelo relacional que nosotros normalmente le llamamos. Entonces, aquí está lo que les decía. Uno, las bases de datos relacionales se normalizan para evitar la redundancia de datos. No creemos datos repetidos. A disminuir problemas de actualización de los datos en las diferentes tablas que nosotros tenemos. Eso es importante. Proteger la integridad de los datos. Es importante que los datos, pues, tengan o mantengan su integridad en todo momento, ¿verdad? A través de la normalización, pues, como se decía en la parte anterior, la de la exposición anterior, no perder la información. Llega un punto en el que uno, si uno no trabaja bien la normalización, puede que se dé la situación de los datos huérfanos. ¿A qué me refiero con esto? En algún punto, resulta que, pues, eliminé un X código de una tabla y este estaba relacionado con algún atributo específico. Entonces, resulta que eliminé el código, más no el campo dependiente de este. Y entonces, el dato quedó perdido y quedó huérfano. No tiene un campo principal al que ser asociado. Entonces, eso, pues, ya pone en dificultades el hecho de la integridad de la información como tal. Otra cosa importante es facilitar el acceso e interpretación de los datos. Es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Tratar la manera de que la base de datos sea práctica, sea fácil de utilizar. Que me acceda a la información de manera eficiente a través de las diferentes consultas. Reducir el tiempo y complejidad de revisión de las bases de datos es importante también, pues, si yo estructuro bien mi base de datos basado en mi diagrama de entidad-relación, pues, va a ser bastante entendible como lo estoy trabajando y eso, pues, va a facilitar el tiempo de, en este caso, algún tipo de soporte, algún tipo de revisión específica que yo voy a hacer a la base de datos como tal. Otra cuestión es que si yo evito la redundancia, también voy a optimizar el espacio de almacenamiento, ¿verdad? Porque al generarse redundancia estoy duplicando el espacio que estoy utilizando en la base de datos como tal. Entonces, la idea de evitar esto es venir y no duplicar ese espacio. Otro es utilizar los tipos de datos adecuados para poder optimizar ese espacio y no utilizar espacio de más. Considerar el hecho de que, y ya más adelante lo vamos a ver, por ejemplo, yo tengo una tabla y empiezo a generar campos adicionales que no son necesarios. Eso, pues, a la larga consume espacio, entonces no estoy optimizando el espacio de almacenamiento de la base de datos como tal también. Otra cuestión que debo tomar en cuenta y considerar es evitar el borrado innecesario de información. Normalmente, pues, existe el comando delete ahí para poder eliminar información de una base de datos, pero, de hecho, ya en un proceso formal de desarrollo, ya en un sistema formal como tal, pues, no debería yo estar eliminando la información como tal, sino que debería yo guardarla en una tablita que me lleve un registro, un histórico, o una bitácora, llamémoslo así, de todos los procesos que están ahí llevando a cabo. En su momento, pues, ya se ha tratado, en la medida de lo posible, esto de borrar datos. Porque, imagínense ustedes, se elimina cierta información, pues, es mejor que quede, aparte del proceso eliminado, que quede registrado el usuario, por ejemplo, la hora y qué elementos se eliminó dentro de esa bitácora, pues, es importante, ¿verdad? O, en su momento, en alguna situación de productos, bueno, este producto ya no me es funcional, pues, tal vez en su momento, si se realizó algún proceso de venta con ese producto, pues, no convendría eliminarlo, sino más bien ponerlo inactivo, o suspenderlo, en este caso, para no borrarlo completamente de la base de datos. Y, en su momento, si yo borrara ese producto como tal, de un registro histórico, me aparecería, tal vez, el proceso de venta, que tenía relación con este, pero este producto ya no existe, entonces, no me conviene tener. Por poner algunos ejemplos en sí, ¿verdad? En este caso, nosotros, pues, frecuentemente, pues, vamos a estar trabajando con tablas, un modelo relacional, y cada tabla, pues, en este caso, pues, debe tener requisitos básicos para lo que es el proceso de normalización. Eso es muy importante que nosotros lo tenemos en cuenta. Cada tabla debe tener su nombre único, o sea, un nombre que la identifique. y ahí, pues, ya es tarea nuestra venir y pensar eficientemente en el nombre que le vamos a colocar, porque en algunos casos nos topamos con que vienen algunas personas y colocan, por ejemplo, nombres muy similares, nombres genéricos, podríamos decirle, o nombres muy parecidos, que a la larga, pues, si viene alguien a intentar darle mantenimiento a ese sistema y no está el encargado, no está la persona que lo desarrolla en su momento, va a ser un poquito complicado venir y definir qué se está haciendo ahí, cuando ya son demasiadas tablas, imagínense ustedes. Entonces, es importante que le demos un nombre adecuado a la tabla para que lo podamos distinguir de otras y podamos establecer los procesos que se pueden llevar a cabo con estos. No puede haber dos filas iguales, en este caso, para evitar esto de los duplicados, es importante. A todos los datos en una columna debe ser del mismo tipo, ojo con esto, ahí les hablaba anteriormente de los tipos de datos. Si yo tengo un nombre específico o un campo que se llame nombre, yo voy a colocar ahí el nombre, ya sea como un tipo bar chart, por ejemplo, no puedo colocar en ese espacio un número. A eso hace referencia que todos los datos en una columna deben ser del mismo tipo. Si yo definí el nombre, el campo nombre y tipo bar chart, pues, va a ir un nombre específico, ahí no puedo estar colocando algún otro elemento de otro tipo, un número, por ejemplo, a eso hace referencia. Entonces, debo tener cuidado con los nombres de los campos y qué tipos de datos tienen, y qué es lo que voy a almacenar ahí específicamente, debo considerar. y entonces ya pasamos a las tres formas de normalización que son como que las bases específicamente para poder trabajar con todo este proceso, ¿verdad? Entonces, pues, ahí, pues, nosotros vamos definiendo dentro de cada una de las formas normales diferentes reglas, ¿verdad? Que debemos utilizar para poder irlo aplicando a diferentes ejemplos como tal. Normalmente existen tres reglas, ¿verdad? Son tres reglas específicas. Se considera que una base de datos que llega a la tercera forma normal en este caso, ¿verdad? Ya satisface en este caso, pues, las reglas primordiales de normalización. Y es suficiente, pero en algún momento nos vamos a topar con que hay más niveles, o sea, hay una cuarta forma normal, ¿verdad? Hay otros niveles de normalización, pero ya llegar a una cuarta, quinta forma normal hace que el nivel de subdivisión de las tablas sea demasiado grande. Y vamos a encontrar los otros sistemas en el medio que tienen un nivel de normalización bastante elevado y que en este caso, pues, genera un conjunto de tablas enormes. Por ejemplo, si ustedes en algún momento ven un ERP, podría mencionarles ODO, que es uno de los más conocidos en el medio, pues, ustedes se meten en la base de datos, la base de datos está en Postgres, el nivel de normalización es bastante elevado. No tengo presente el número, pero yo calculo que son más de 200 tablas ahí para todo el proceso y conforme vamos agregando módulos se van agregando más y más y más tablas o conjuntos de tablas, imagínense ustedes. Entonces, y el nivel de normalización de eso es bastante alto. sí. Entonces, eso pues hay que tomarlo en consideración porque realmente ¿no? Ya ya llegaron a un nivel de normalización pasada a la tercera forma normal, pues ya involucra eso, un desplazamiento mucho mayor. Vamos a encontrar, antes de pasar aquí a hablar de cada una de las formas, por lo menos de las tres formas normales básicas, pues, vamos a encontrar también, que hay una forma normal que es llamada de voice, voice y code, ¿no? En este caso, abreviado puede encontrarlo como FN, forma normal, BC de voice code, ¿no? Entonces, esta normalización de voice code, pues, número uno, para poder aplicarlo ya debemos haber llegado a la tercera forma de normal y en este caso, pues, tenemos que considerar el hecho de venir y conocer bien, bien, todo lo que tiene que ver a lo referente a las claves, ¿verdad? Y entonces, hay que hacer una revisión ahí minuciosa y exhaustiva de las diferentes relaciones existentes entre los datos, ¿verdad? Y las tablas como tal, revisar las claves, en este caso, que son primarias, secundarias, y ver si esas claves primarias como tal, pues, en este caso, pues, tienen valores únicos, ¿verdad? Y en este caso, pues, seguir haciendo diferentes revisiones en cuanto a los diferentes atributos y ver de qué manera yo puedo ir generando, en este caso, llaves candidatas y ver con quién están relacionadas y así sucesivamente, pues, empiezo a desglosar, como les digo, otro subconjunto de tablas, ¿verdad? hay otra hay otra forma en la que le podríamos decir cuarta forma normal o normalmente se le llama también dependencias multivaluadas. En este caso, aquí, pues, no solo ya tengo que haber llegado a la tercera forma normal, entonces, y ahí tengo que ir evaluando también el hecho de las combinaciones de clave, clave-campo, específicamente, volver a revisar que no existan duplicados y así sucesivamente ir viendo cómo voy desglosando más tarde, la de la de Boycott y las multivaluadas son muy parecidas en cuanto a la evaluación de las llaves primarias. Pero por eso les digo, entonces empiezan a subdividirse y entonces esto llega a un nivel de distribución de las bases de datos bastante exhaustivo, entonces eso debo considerar. Veamos esto, la primera forma normal, ¿qué es lo que debe considerar? ¿Verdad? Aquí hay una serie de reglas que yo debo considerar a la hora de estar trabajando con las formas normales y una de estas es que nos indica que una relación está en primera forma normal cuando todos sus atributos son atómicos, son atómicos, es decir, son únicos, eso es importantísimo. Entonces, aquí dice todos los atributos son atómicos, un atributo es atómico si los elementos del dominio son indivisibles o mínimos, es decir, yo tengo mi clave primaria y esa mi clave primaria tiene valores únicos, no va a permitir duplicados o repetidos en este caso y es algo que está aquí hasta el final, es importante. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar con la primera forma normal, lo primero que veo es si esa tabla tiene un campo primario o en este caso tiene una una clave primaria, si no lo tuviera yo le debería agregar un campo que se le que me sirva como una clave primaria, es lo que dice acá, la tabla contiene una clave primaria única, si esa, si la tabla no tuviera no tuviera una clave primaria única yo se la agrego y si ya tuviera, ¿verdad? empiezo a revisar que no existan valores duplicados, eso es importante, o debo revisar que la clave primaria no contenga atributos nulos, cuando nosotros estamos trabajando con bases de datos o por ejemplo yo vengo y defino como clave primaria un campo en SQL, este no me va a permitir nulos dentro de los registros de ese campo, no me va a permitir, por eso es importante que no existan nulos. Entonces yo puedo tener un registro en su momento, tengo una tabla de ejemplo, tengo mis datos y resulta que algunos campos tienen un código y otros no, ahí ya estoy encontrando en este caso lo que son los atributos nulos y yo tengo que modificar eso, ver que ya en el sistema no me deje espacios nulos dentro del sistema como tal, porque entonces ahí va a generarse lo que les estaba hablando de los datos huérfanos, entonces ese sistema es ineficiente. No debe existir variación en el número de columnas, es decir, yo voy a tener acá una tabla donde algunas columnas puedan ser llenadas otras, aparte que van a ser valores nulos, pues voy a tener discrepancias en este caso con los datos que yo tengo ahí. Los campos no clave deben identificarse por la clave, dice, o sea, debe haber una dependencia funcional. Mis campos en este caso pues deben ser dependientes de un ID, de una clave principal, eso debo verificarlo en todo momento. Entonces ahí se va a generar lo que se le llama la independencia, debe haber una independencia en este caso, una dependencia, perdón, una dependencia funcional. Y aparte debe existir una independencia del orden tanto de las filas como de las columnas, es decir, si los datos cambian de orden no deben cambiar sus significados. Y esto es importante, y esto es lo que les decía, cuando yo empiezo a dividir las tablas, resulta que como yo voy quitando los duplicados, pero va a haber un código único que lo rige, entonces, aunque yo genere varias tablas, ese código único va a ser el que va a permitir relacionar las tablas que estoy dividiendo, entonces, al final, no se va a perder la información, va a haber independencia, pero siempre va a haber algo que lo relacione, y en este caso, pues la información como tal va a mantener su integridad. Una tabla no puede tener múltiples valores en cada columna, ojo con esto, es decir, se me ocurre, y ahorita lo vamos a ver en un ejemplo, se me ocurre que va a haber un campo que se le llame teléfono, y resulta que yo vine y dentro del tipo, pues, dentro del tipo de datos, pues tal vez yo lo identifiqué como tipo texto, ¿verdad?, que me soporta hasta 256 caracteres, y entonces empiezo a agregar un conjunto de números de teléfono en ese campo, entonces, lo que estoy haciendo es que estoy cayendo en esto, no puedo tener múltiples valores en una columna, porque eso me va a generar problemas a la hora de estar creando alguna consulta y buscando los números de teléfono o buscando por algún tipo de número de teléfono, no me lo va a encontrar. Los datos son atómicos, dice, cada valor de x le pertenece un valor de y y viceversa, esto está en función a las relaciones entre tablas, yo tengo una llave primaria y tengo una llave secundaria, una llave forán y a en la otra tabla, esto permite la relación entre estos, entonces ahí se genera también la atomicidad de los datos. Entonces, vamos a empezar a ver esto con un primer ejemplo, y vamos a ir recreando algunas de estas características. Por ejemplo, acá, tengo esta, mi hoja de cálculo, no tengo esta, y tengo esta primer tablita que se llama cliente, vamos a empezar con este. De hecho, vamos a ver dos ejemplos, aquí tengo otro un poquito más sofisticado, pero vamos a trabajar con este primero. Vean, lo primero que voy a verificar es si tiene clave primaria y resulta que tiene un identificador, ¿verdad? Y sí lo tiene, aquí está. Pero imagínense ustedes, vamos a cortar esto, lo voy a cortar un ratito, ¿sí? O voy a, voy a venir y voy a cortar esto, control, sí, vamos a pegarlo en una nueva baja. Imaginen ustedes, imaginen ustedes que tengan esta información ahí. Lo primero es verificar si tiene un, un ID o un campo que pueda funcionar como, como mi clave principal, o mi clave primaria, y no lo tiene, ¿sí? Entonces, si mi tabla estuviera así, bueno, yo voy a tener nombre, apellido, teléfono, pero en su momento, aquí pues no vemos nombres duplicados, pero imagínense que tuviera otra persona que le llame Rosa, ¿verdad? Rosa Pérez, y esta tiene otro número de teléfono, tiene un, tiene otro número de teléfono, así. Bueno, entonces resulta que esta tabla me va a permitir X cantidad de duplicados y yo no debería tener esto. Entonces, ahí caemos a que número uno debería tener un campo principal, entonces debería tener un, un ID, ¿verdad? Eso, eso me hace falta aquí, un ID, un ID que me permite a mí identificar a esos clientes, ¿verdad? Entonces, es lo que veíamos aquí, tengo un ID clientes, el ID cliente 123 está asignado a Rosa Pérez, el 456 a Jaime Winter y el 789 a César Dura. Pero, ¿qué pasa cuando no tengo un ID principal? Se da esta situación, se da esta situación que puedo tener repetidas cuantas veces sea un usuario dependiendo del número de teléfono que tenga. Entonces, ahí, mi primer paso para la primera forma normal es identificar esto, que tenga un ID. Segundo paso es identificarse ahí repetidos, ¿verdad? Entonces, pasa con esto. Si este fuera mi ID, ¿verdad? Si este fuera mi ID, vamos a ver, no solo voy a ver los 123, 456, aquí sería 123, 456 y el otro es 789. Pero, miren qué pasa aquí, hay otro rosa y imagínense que a este rosa le colocara el código 124, aquí habría un error, ¿sí? Ese sería un error y va a ser un error que me va a generar mucho problema porque en su momento no podría, no debería tener yo dos rosas Pérez, ¿verdad? Ahora, en algún punto puede ser que exista dos personas que casualmente se llaman Rosa Pérez y son diferentes personas, entonces debería yo, ahí sí yo las podría diferenciar por este único código, ¿verdad? Pero tendría que tener algún otro elemento adicional para diferenciarlas, podría ser un segundo apellido, por ejemplo. Bueno, pero suponiendo que esta sea el mismo usuario, ¿verdad? Yo no puedo tener dos códigos 123 ahí porque ahí violo las reglas de la primera forma normal en cuanto a la atomicidad de los datos o en el sentido de que no puedo duplicar los datos, mi campo principal debe ser único, entonces no puedo tener dos, entonces ahí vengo yo y empiezo a analizar de qué forma voy a distribuir esa tabla y eso es importante que lo tomemos en cuenta. Otra situación que puede, con la que nos podemos topar es que en su momento pues yo tenga aquí por ejemplo un teléfono uno, un teléfono un teléfono dos, alguien puede decir, bueno, yo voy a yo voy a agregar un teléfono dos, un tercer teléfono para evitarme el problemita este de este de la de la tabla anterior, tenga que registrar dos veces al usuario con dos números, entonces aquí resulta que esa persona tiene dos números pero esta solo tiene uno y esta solo tiene uno, entonces aquí me topo con otro problema, los espacios vacíos o los nulos, no debo tener valores nulos, entonces yo tengo que empezar a analizar cómo resolver ese problema, entonces esta tabla como tal aquí, si alguien viene y lo piensa como una solución, bueno, si tiene un campo principal, si, si tiene un campo principal, tiene un ID, no tiene valores repetidos, no tiene, muy bien, resolvió el problema de agregarle los números de teléfono en su momento, sí, pero cuando estemos trabajando con consultas, hay una situación ahí, tengo dos campos distintos donde hay números de teléfono, entonces eso me complica un poco la existencia, bueno, pero si alguien viene, imagínense, este es un error, o sea, este al final es una solución, pero no es una solución óptima, sí, no es una solución óptima, vuelvo a regresar a esto, imagínense ustedes que, pues por ejemplo acá, tengo esto, y a alguien se le ocurre hacer esto, vean, coma, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, resulta, resulta que en el campo teléfono agregó varios números de teléfono, entonces caigo yo a la situación que les mencionaba anteriormente del hecho de que una tabla no puede tener múltiples valores en cada columna, o sea, no puedo venir yo y colocar varios números de teléfono ahí porque mi búsqueda va a ser complicada en ese sentido, ¿qué es lo que me va a buscar ahí? Entonces este sí sería un error garrafal a la hora de estar normalizando, entonces aquí pues ya les presento algunas alternativas, esta puede ser una solución pero no es una solución óptima, esta definitivamente sería un error grave que yo debería descartar, entonces son situaciones que yo debo ir analizando, entonces acá voy a voy a eliminar esto, o saben que lo vamos a colocar como, lo voy a mover, lo voy a mover acá y lo vamos a colocar rojo, esto es incorrecto, ¿sí? es incorrecto, bueno, resulta que aquí pues número uno se cumple con que la tabla, entonces para la primera forma normal, ¿tiene un nombre único? sí, tiene un nombre único, es cliente, estamos bien, y yo puedo venir en su momento y hacer esto, dividir mi tablita, bien, ID cliente, nombre y apellido, resulta que los campos nombre y apellido son dependientes del ID cliente, ¿sí? cuando yo haga una búsqueda y hago una búsqueda por ID, pues en este caso me va a aparecer específicamente el nombre y el apellido, dependiendo qué es lo que quiera mostrar de esa persona, si lo busco por ID, pero ese ID es único, eso es importantísimo que sea único, muy bien, ah, bueno, pero ¿qué pasa con los números de teléfono? pues resulta que yo no quiero, yo no quiero un número uno que tener dos campos con número de teléfono, entonces voy a venir y voy a crear otra tablita, voy a crear otra tablita, en este caso, con la parte de los números de teléfono, entonces, ahí yo ya tengo un ID cliente y tengo, en este caso, el número de teléfono, ahí ya hice una subdivisión, ya estaríamos, esto ya estaría como que en primera forma normal, ya hice mi distribución de tablas, pero aquí hay otra situación, bueno, es cierto, el teléfono es dependiente del ID, pero en algún momento, yo quiero venir y resulta que quiero guardar este 6, 6, ese número 6 aquí otra vez, entonces, yo lo guardo aquí, pero no puedo volver a colocar el 1, 2, 3 aquí, me falta otro dato específico, entonces, ahí viene la segunda forma normal, ¿verdad? Entonces, vamos acá, mi segunda forma normal, para poder llegar a la segunda forma normal, en primer lugar, yo ya tengo que tener una primera forma normal definida, que es lo que acabamos de hacer, colocarle una clave principal, evitar la duplicación de datos, verificar que los datos sean atómicos, en este caso, y entonces, yo empiezo a buscar, empiezo a buscar aquellos campos o códigos que no tengan dependencia con la clave principal, ¿verdad? Veamos qué dice, y en otras palabras, podríamos decir que la segunda forma normal está basada en el concepto de dependencia completamente funcional, y si una dependencia funcional, es completamente funcional, si al eliminar los atributos de A, de X, significa que la dependencia no es mantenida, esto, esto es prácticamente, si yo tengo dos IDs, tengo que verificar si realmente mis campos secundarios, pues dependen del principal o del secundario, entonces yo tengo que ir haciendo una división ahí, entonces acá, resulta que se da esto, imaginen, este tipo de pruebas podemos realizar, yo quiero agregar el número, quiero agregar este número, este número ¿a quién le pertenece? Al usuario Rosa Pérez que tiene código 123, pero acá yo no puedo agregar esto, vuelvo a generar este problema de la duplicidad, entonces ¿qué hago aquí? Bueno, es bien sencillo, entonces ahí entro a la segunda forma normal, resulta que yo quiero evitar ese conflicto de los duplicados en cuanto a los códigos, por ejemplo, entonces, mi tabla cliente está bien, tengo un ID principal, nombre y apellido son dependientes de ese ID clientes, entonces creo otra tabla que se llame teléfono, tiene un nombre único, y le voy a agregar un ID teléfono, por ejemplo, entonces aquí va a haber un ID teléfono, vean, este código va a ser único, y aquí, una forma normal aquí, para este ejemplo simple, pues yo agrego un ID, bueno, agrego la tabla teléfono en primer lugar, un ID teléfono, de ahí voy a agregar los números de teléfono que tengo acá, serían estos, voy a pegar acá, fíjense, entonces, resulta que el ID teléfono 1 tiene almacenado el 555, el 2 pues tiene el 44, el 3 el 333, y el ID 4 pues tiene el 6, en este caso, ¿qué es lo que me va a permitir a mí relacionar mi tabla teléfono con mi tabla clientes? el ID clientes que está aquí, entonces, ese ID cliente es, en este momento, mi llave foránea, ¿sí? Y esta llave foránea es independiente realmente de este, pero, a la larga, hace que mi tabla teléfono, pues tenga una relación con mi tabla cliente, entonces, ahora aquí si yo voy a poder agregar los números que yo quiera, ¿verdad? porque va a tener un código único, pero, aquí sí puedo tener, cuantas veces yo quiera, el código del cliente al que está asociado, entonces, yo puedo tener otro 123, quiere decir que este ID cliente, pues tiene registrados tres números de teléfono, entonces, cuando yo haga una consulta, ¿verdad? Yo vengo y registro la consulta, quiero saber qué números de teléfono tiene, el cliente 123, ¿qué números de teléfono tiene? Pues tiene asociado el 555, el 666, el 666, me va a aparecer de esta manera, entonces, aquí yo ya tengo, yo ya tengo, en este caso, mi segunda forma normal, y a la vez, porque ya no puedo hacer más con este ejemplo, tengo mi segunda y tengo mi tercera forma normal, porque la tercera forma normal todavía busca, en este caso, venir, y si tengo algún otro ID, otro código, dentro de esto, todavía dividirlo aún más, códigos que no sean dependientes con el principal que pudiera subdividirlo, entonces, para llegar a tercera forma normal, yo tengo que haber pasado por la primera y la segunda forma normal, y todavía verificar si no hay duplicidad, verificar si puedo subdividir mis tablitas, y ver bien la parte de las relaciones, en este caso, mi primera forma normal, aquí creo que le coloqué un ID, mi primera forma normal es, uno, verificar que tenga un campo principal, o un ID principal, verificar que no existan los duplicados, y ver de qué manera empiezo a separar las tablas, ya en la segunda, yo ya separé las tablas, empiezo a ver las relaciones entre estas, ¿verdad? donde estén los campos principales, y las posibles llaves foráneas que van a ir relacionadas con las otras. Entonces, para este ejemplo en particular, pues yo logré obtener dos tablas de una, ¿verdad? Tengo una tabla clientes y una tabla teléfonos, y ahí estoy aplicando mi normalización como entonces, ojo con esto, cosas que yo debería evaluar, uno, en este caso en particular, ¿verdad? si lo colocara como una especie de solución, el hecho de venir a grabar más campos con números de teléfono, imagínense que una persona tuviera cuatro números de teléfonos, y yo lo tengo asociados, dos campos para número de teléfono, tendría que agregar cuatro campos, no me conviene hacer eso, entonces mejor genero una tabla donde yo pueda venir, tener un campo principal aquí, pero también un código que esté asociado a ese número de teléfono, entonces ahí ya lo puedo registrar cuantas veces yo quiera, entonces no habría problema, porque entonces yo ya sé que voy a venir, voy a buscar la información de Rosa Pérez, qué números de teléfono tiene, y me va a aparecer toda la información asociada a esa otra tabla, ¿verdad? Entonces, de esa manera voy solucionando, o esto que está aquí, lo que le marqué en rojo, no hay que hacerlo, colocar múltiples datos dentro de un campo, eso tómenlo como algo que no deberían hacer, es importantísimo. veamos otro ejercicio, veamos este otro, y vamos a empezar a normalizar, ¿sí? Primera forma normal, aquí, en este caso, vuelvo a verificar si tienen llaves principales, y de hecho, sí, hay un ID orden, si existe. Otra cosa que debo verificar, es si existen duplicados, si existen duplicados, vean, si ustedes ven acá, aquí hay tres códigos 2301, y hay dos códigos 2303, debo tratar la manera de eliminar esos códigos duplicados, no me conviene, no me conviene tenerlos, ¿verdad? Entonces, ahí, hay grupos repetidos, entonces, la primera forma normal, pues, me indica que yo debo eliminar esos repetidos como tal, no debo tenerlos. entonces, a partir de esos grupos repetidos, yo debo venir y crear una nueva tabla con una llave primaria, ¿verdad? Y asociarla a la tabla principal, entonces, ahí empiezo a separar yo los registros. Entonces, en algún punto, pues, yo puedo tener esto, vean, pues, aquí, el ID orden, vean, aquí hay otra cosa, tengo un ID de órdenes, y tengo un ID de cliente, ¿verdad? Y tengo un número de ítem, o podría ser un código de producto, vean, tengo tres códigos ahí, que no podrían estar juntos, debo empezar a separarlos. Primero voy a separarlo en dos grupos. Resulta que yo puedo venir separar, para mi forma normal, debo tener un ID de orden, una fecha, ¿verdad? Esto, bueno, podría dejarlo, podríamos dejar asociado hasta aquí, voy a copiar todo esto, este es como mi primera, mi primer proceso, ¿sí? Y voy a insertar aquí, voy a insertar una, vamos a colocar a este, el nombre de la tabla va a ser órdenes, ¿verdad? O orden, ahí podemos ponerle ese, ahí tengo mi ID orden, fecha, el cliente, nombre cliente, y el departamento al que pertenece, ahí está, primera tabla, mi segunda tabla podría estar representada por esto, ¿sí? Voy a venir, voy a pegar esto acá, y a esto pues le puedo colocar artículos órdenes, ¿verdad? Esta es la relación existente entre los dos. Tengo el ID, tengo el número de ítems, ítems, cantidad, precio, pero acá, acá, la, como tengo un número de ítem como tal, pues, ¿qué es lo que me vincula los artículos órdenes con las órdenes? El ID de órdenes, este, lo vamos a colocar aquí, ahí está. Y ya tendría esa, tendría esa relación, ¿verdad? Entonces, ahí ya hice una primera separación, ¿sí? Ya lo hicimos como tal, y entonces, esto de cierta manera me, me va a ayudar a mí a, a ir eliminando repetidos, ¿de qué manera? Mira, bueno, este ID de orden 2301 fue aplicada al número de ítem 3786, 4011, 91, 32, que son teclado, mouse, bocinos. Bueno, entonces, acá, ya no necesito tener, en la tabla órdenes, ya no necesito tener tres veces a Martín, ¿verdad? Con el número de, el ID de orden 2301, solo lo necesito una vez, vean. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Aunque yo borré esto de acá, sí existe una relación entre la orden con la compra que hizo, no estoy perdiendo información. Y lo mismo pasa con esto, esto está repetido dos veces, lo puedo eliminar de acá, no se pierde la, la integridad de los datos o no pierdo información porque resulta que Martín, cuya, cuyo código de orden es 2301, está asociado a estos tres productos. Y de acuerdo a mi tabla original, así es, vean, Martín compró un mouse, un teclado y unas bocinas, ahí está su relación. Hernán, por ejemplo, código 2302, compró unos audífonos, tiene una sola compra, ahí está, y Wilson, con el código 2303, tiene dos compras fundas para CIDIS y tiene un, y tinta Epson, ahí están sus compras, no se perdió la información y ahí, ya tengo mi primera formandona. Códigos únicos, eliminé los duplicados, siempre voy haciendo las comprobaciones respectivas, y ahí por lo menos, ahí podemos decir que ya llegamos a primera forma normal. Bueno, segunda forma normal, ¿sí? La segunda forma normal tiene aquí como, como requisito que yo ya haya pasado por la primera, ya pasé por la primera, cumplo ese requisito. Entonces, acá, pues, tengo que ver de qué manera, ¿verdad? De acuerdo a, a la presentación como tal, si ustedes recordarán, empiezo a ver las dependencias funcionales, ¿sí? Esto es lo que me indica, me indica el, las regladas. En este caso, pues, tengo que ir, eh, todavía desglosando, ¿verdad? Tengo que ir desglosando en este caso, pues, todas aquí, hasta las tablas todavía que puede yo venir y subdividir. Por ejemplo, este artículo los órdenes que vemos acá, ¿verdad? Pues, en su momento, podría yo dividirlo, ¿sí? Resulta que yo tengo un ID de orden, tengo un número de ítems, pero aquí tengo también descripción de ítems y resulta que el número de ítems como tal, pues, es dependiente de las, del código de orden, ¿sí? Sí es dependiente. Pero, eh, en este caso, el, el número de ítems, o la descripción de ítems, la, y el precio, pues, podríamos irlos asociando a un número de ítems. Entonces, ahí, pues, yo tengo que ir viendo cómo lo voy clasificando. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a, vamos a hacer la siguiente distribución. Vean esto. Tengo yo artículos, en este caso, órdenes, ¿sí? Entonces, acá, yo necesito, el ID orden, número de orden, y, por lo menos, la cantidad para esto, ¿sí? Aquí. Vean, ahí ya tengo una nueva tablita. Y resulta que puedo trabajar otra pequeña tablita que se llame artículos. Vamos a crear una nueva tabla que se llame artículos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a ir en artículos? Pues, el número de ítem, descripción y precio. Vean, ahí está. Ahí está, vean. Entonces, aquí, pues, ya fui subdividiendo todavía, porque se tenía, de cierta manera, algunas dependencias. y yo puedo ir mejorando esto conforme lo vaya analizando. Entonces, acá, artículos, órdenes, pues, yo necesito el ID orden, necesito el número de ítem y la cantidad. Esto puede estar aquí, estos sí son dependientes. Artículos, aquí, por ejemplo, pues, necesito un número de ítem, descripción y su precio. Ahí ya tengo otra tabla que se llame artículos. Entonces, ahí, yo ya llego a una segunda forma normal, ¿verdad? Pero, bueno, en su momento, pues, yo tendría que ir verificando. Tengo que ir agregando todavía algunos otros elementos más que me ayuden, en este caso, a poder ir trabajando y revisando y verificando que todo esté bien. Entonces, ahí paso a la tercera forma normal. Tercera forma normal. La tercera forma normal, pues, todavía me va a ayudar a verificar si yo no tengo alguna otra tabla que yo pueda venir y dividirlo aún más. ¿Verdad? Resulta que aquí esta de órdenes, ya no la trabajé en segunda forma normal. Si la hubiera trabajado en segunda forma normal, ya en tercera, pues, ya me deja, ya con los mismos datos, ya solo una revisión final. Entonces, resulta que el ID de orden, como tal, es mi campo principal, pero hay un ID de cliente. El ID cliente es dependiente de la orden, pero nombre de cliente y departamento son dependientes de ID cliente. Por lo tanto, aquí tendría que hacer otra subdivisión. Entonces, aquí yo tendría órdenes, ¿verdad? y yo tendría aquí mi ID de orden, la fecha y ID de cliente. Esto, por ejemplo, entraría en la tabla órdenes, ¿sí? Estas. Porque ID de cliente sí es dependiente de la orden y fecha es dependiente de ID de orden, pero, pero ID de cliente, esto, pues, sí entraría en una tabla nueva que se llame clientes, ¿verdad? Esto sí entraría en una tabla nueva que se llama clientes. Entonces, el ID de cliente, pues, se almacena o tiene relación directa con el nombre del cliente y el departamento en el que se encuentra. Y ahí yo ya llego a tercera forma normal. Cumplo con que esté en primera y segunda y todavía verifico lo de las llaves primarias, secundarias o ver las dependencias específicamente en función a a las tablas. Entonces, vuelvo a hacer una revisión final. Tengo la tabla órdenes. Fíjense, y ahí empiezo a ver las relaciones entre estas. Tengo una tabla que es órdenes, ¿verdad? Tengo la orden 2301, fecha 16, código de cliente 101. Muy bien. Resulta que en este caso el cliente como tal, pues, tiene un código 101, el nombre es Martín y el departamento score. Y entonces, ahí voy viendo las relaciones como tal entre estas, ¿verdad? Aquí, pues, yo analizo un cliente, por ejemplo, puede tener múltiples órdenes de compra. por lo tanto, esta es mi relación específica que yo puedo ir visualizando, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, el ID de cliente, aquí esta es mi llave principal, pero aquí este ID de cliente es llave foránea. La llave principal podría ser, en este caso, pues, el ID de orden, ¿sí? Y si se dan cuenta, este ID de orden no tiene valores duplicados. Este de aquí sí puede tener valores duplicados por ser llave foránea, porque es la relación de las órdenes de compra. Entonces, ahí vamos bien. Un cliente, muchas órdenes de compra. Muy bien, ahí estamos bien. Ahora, había hecho otras modificaciones aquí, ¿verdad? Resulta que tengo una relación de artículos y órdenes, ¿verdad? Que esa sería mi otra tabla. En este caso, si ustedes ven, tengo la relación de artículos y órdenes. Tengo el ID de orden, ¿verdad? Tengo el número de ítem y tengo la cantidad. En este caso, las órdenes y artículos como tal están en relación a las órdenes. Una orden puede tener X cantidad de órdenes o artículos órdenes. En este caso, esta tabla de aquí, tengo que hacerle una modificación. Vamos a pegar acá. Vean, este ID de orden como tal, ¿verdad? Si se dan cuenta, está repetido. Entonces, esto de acá, voy a cortarlo, lo voy a pegar aquí. Pasa como llave foránea porque está relacionada a órdenes. Una orden va a tener, en este caso, muchas, muchos artículos órdenes. Y entonces, aquí tengo que tener un ID principal para esto, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Este ID principal de artículos órdenes, o sea, vamos a abreviarlo de esta manera, va a ser único, va a ser mi clave principal, va a ser mi super clave en pocas palabras. Y esta es mi llave foránea, esta es la que está relacionada con esto, ¿sí? Entonces, aquí, este ID de orden, pues sí se puede repetir X cantidad de veces porque es la que está relacionada al número de ítem y a la cantidad. Muy bien, ahí ya tengo la relación entre sí. Y ahora, me falta la de artículos, ¿verdad? Y aquí, pues, esta, pues, debo analizarla. En este caso, pues, tengo el número de ítem, ¿verdad? El número de ítem como tal es mi código aquí, es único, no se va a repetir. Entonces, aquí sí estamos bien porque en artículos, órdenes, un artículo como tal puede ser vendido varias veces, ¿verdad? En la parte de la tabla de artículos, órdenes, entonces aquí se podrían repetir, ¿verdad? Vean, el 4011 y 4011, en su momento, pues, se repiten, ¿verdad? Entonces, no hay problema. Entonces, ahí está la relación de que un artículo como tal, pues, puede tener muchas ventas, ¿sí? Un cliente puede tener muchas órdenes y las ventas entre artículos, órdenes, pues, o la relación de órdenes, artículos con orden como tal, pues, va a estar de uno a varios también. Y ahí tengo mis cuatro tablas. Y ahí yo ya terminé o llegué a la tercera forma normal. Vean, primera forma normal, verifico las claves principales, separo ya mi tabla general en tablitas, la segunda forma normal ya verifica que ya hay una distribución de códigos adecuada, tratar la manera de eliminar los repetidos desde la primera forma normal, y la tercera ya solo se encarga de verificar bien el aspecto de la relación de las claves primarias y foráneas, y si hubiera alguna subdivisión que se tuviera que trabajar todavía, se hace así como lo hice con la tabla de otras. Y ahí yo ya tengo resuelto este ejercicio. Entonces ya después ¿qué se hace ahí? Pues vienen ustedes, empiezan a probar sus valores, pueden ya implementarlo con SQL, y ingresan los datos y hacer las verificaciones, ya las consultas necesarias para ver si hay buena relación entre los datos. Eso lo vamos a ir haciendo más adelante conforme vayamos viendo las consultas. Pero aquí hay dos ejemplos básicos en cuanto a la parte de normalización que les puede servir a ustedes para ir practicando. Este sería nuestro ejemplo número dos. Aquí todavía en algún punto este departamento que está aquí, bueno, alguien podría decir, mire, y esto se puede desglosar, ¿sí? Podríamos crear todavía una tabla de departamentos y esto pues ya se puede aplicar aquí en la tercera forma normal porque en algún punto dentro de la primera y segunda pues no lo vi tan necesario, pero alguien puede decir, bueno, yo quiero desglosar esto. Está bien, ¿verdad? Y yo podría colocar aquí en este caso pues un ID departamento, ¿verdad? Y entonces ya les voy colocando uno, dos, tres, y así sucesivamente que voy a tener Coban, Carcha, Chamelco, ¿verdad? Y aquí como tal pues va el ID departamento. Entonces aquí pues va el código uno, dos, tres, ¿verdad? Y entonces yo ya voy relacionando al departamento con los clientes, o sea, al final un departamento va a tener múltiples clientes y así lo voy asociando. Entonces ahí todavía agregué, todavía con la tercera forma agregué una quinta tabla, ¿verdad? Y ahí está, ahí está resuelto el ejercicio número dos de normalización, aplicando las tres formas normales. En conclusión, digamoslo así, en conclusión, la, ya por el último momento, ya en conclusión como tal, la primera forma normal, ¿qué busca? Uno, eliminar los grupos repetidos de las tablas individuales, eso debo buscar, crear una, o en este caso crear tablas independientes, en este caso para cada conjunto de datos relacionados, a tres, identificar que cada conjunto de datos relacionados tenga una clave principal, eso es importante, aquí, ojo con esto, voy a correr esto un poquito porque no se ve ahí completo, entonces vean esto, eso es importante, ¿verdad? esto es como que lo que busca, es lo que busca en este caso la primera forma normal, esto es lo que tenemos que verificar, uno, eliminar los duplicados, crear tablas independientes, de acuerdo al conjunto de datos relacionados, y tres, verificar que tenga una clave principal cada una de las dos. Segunda forma normal, la segunda forma normal en este caso, pues, busca, número uno, crear tablas independientes, para conjuntos de valores, en este caso, que se apliquen a varios registros, es lo que estábamos haciendo aquí, resulta que, por ejemplo, aquí los habíamos distribuido, resulta que este Martín, de Coban, tiene el ID de cliente 101, o donde fue el nombre, vamos a buscar aquí donde lo distribué, este Martín, por ejemplo, tiene el ID de cliente 101, pero tiene una orden de compra 2301, pero yo en la tabla original lo tenía tres veces, entonces la idea acá es que a la hora de dividirlo, yo ya tenga una tabla donde no hayan duplicados, y la otra pues ya a la hora de relacionar los códigos, pues yo ya puedo colocar cuantas veces quiera el código de orden, con los artículos que se va a comprar, a eso hace relación de las tablas independientes, y dos, pues venir y relacionar en este caso, las tablas con una clave externa, es decir, en pocas palabras, aquí yo defino llave primaria y llave secundaria, ¿verdad? o la llave foránea que le llamamos normalmente, eso es lo que estamos buscando ahí, y mi tercera forma normal, ya, esto es como que el resumen, ¿verdad? y mi tercera forma normal en pocas palabras, lo que trata de hacer es aplicarla, verificar que se aplique la primera y segunda, ¿verdad? en este caso, se debe haber aplicado las primeras dos formas normales y dos, eliminar los campos que no dependan de de clave es como lo que hicimos acá con lo del cliente la tablita de clientes esta de órdenes acá había un ID orden pero lo que era dependiente era la fecha y el ID de cliente pero hay otro ID de cliente aquí y ese ID de cliente como tal tenía nombre cliente de departamento como dependientes de él es decir nombre cliente y departamento eran dependientes de ID de cliente y ID de cliente era dependiente de ID de órdenes entonces esto me permitía separarlos entonces ahí yo estoy buscando que eliminar los campos que no dependan de la clave y si así lo si hubieran de ese tipo pues yo lo que hago es que los separo en otra tabla lo mismo pasó con el ID departamento al final podía haberlo generado separado en otra tabla pero esto era como que algo adicional porque realmente departamento como tal si dependía del cliente pero todavía podía hacer una separación ahí entonces esto sería el resumen final de lo que buscan las tres formas normales eso es lo que debemos nosotros buscar a la hora de estar trabajando con la normalización de tablas